Y estamos a full, estamos todos los días acá en la rural, estamos acomodando, ultimando detalles, cosas que por ahí no contemplamos o por ahí cosas que se van modificando a último momento. Así que, pero no, está todo el equipo trabajando a full todos los días. Tenemos casi 50 emprendedores locales, así que tenemos una amplia variedad de todo tipo de artesanías. Tenemos también el acompañamiento de nuestra feria comercial con empresas también locales, que gracias a Dios que nos acompañan porque gracias a ellos podemos hacer esta exposición. También contamos con animales de granja, que hay también de todo tipo, tenemos aves, conejos, también cerdos, caprinos, ovinos. Va a haber un remate, que es de una firma muy reconocida de acá de Villa María. Tenemos destrezas de quinas, tenemos salto, tenemos el juego nacional que es el pato, tenemos también juegos de riendas con caballos, así que hay también una amplia variedad para que la gente vea. En cuanto a gastronomía también es muy amplio. Tenemos helados por parte de Prego, helado tailandés también. Tenemos dos food trucks con comida, pero muchísimas variedades también en esos food trucks. Asado, sanguchería, de todo. Tenemos cerveza artesanal tirada, que es la de Bialystok. También tenemos la barra de Estamos Acá, así que también hay para todos los gustos, por así decirlo. Lo único que se cobra es el estacionamiento, que está a cargo de los bomberos voluntarios de Villa María. La entrada es gratis, el estacionamiento sale 500 pesos, así que eso es todo lo que se cobra. La expo arranca a las 10 de la mañana, ambos días, sábado y domingo. El sábado termina a las 7 la muestra, digamos, pero a las 20 comienza toda la peña, que es la parte más divertida para los jóvenes por ahí, y para poder festejar también con toda la alegría los 80 años de la rural. Gracias.